Para el Seguro Social, el Día del Niño se celebra los 365 días del año, 24 horas al día. El Seguro Social cubre a los niños desde su nacimiento hasta los 7 años. Durante esas etapas cuenta con diferentes programas, los cuales están a disposición de los hijos de los afiliados. El Ix cubre desde el momento de la concepción a través de un control prenatal a la madre, dando seguimiento así a la condición del bebé. Una vez nacido, continúa la atención a cargo de especialistas en pediatría y neonatología. Cuando se presentan casos que requieren un tratamiento específico, por ejemplo, cuando los bebés nacen antes de tiempo o prematuros, cuenta con la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales, la Unidad de Intensivo Pediátrico y el Programa de Mamá Canguro. La Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales del Hospital Dr. Juan José Arevalo Bermejo es pionera en Guatemala, tanto en tecnología, programas y tratamientos. En nuestras unidades se brinda el mejor tratamiento a nuestros pequeños. Para los niños también se cuenta con los servicios de pediatría e intensivo, siendo uno de los mejores del país. Además, se proporcionan servicios de psicología, ayuda láctea, nutrición, neurología y otras especialidades que permiten brindar un tratamiento integral. Para casos especiales o secuelas que se deban tratar, se cuenta con programas novedosos en el Hospital de Rehabilitación. Ese hospital lleva a cabo programas especiales para niños con alguna discapacidad. El Instituto Guatemalteco de Seguridad Social también protege a los niños ante el fallecimiento de uno o ambos padres afiliados al programa IBS, protegiéndolos con una pensión por sobrevivencia hasta los 18 años de edad. El esfuerzo del IBS está comprometido con la niñez guatemalteca, porque son el presente que se está formando y ese futuro prometedor para un mundo mejor.